Llegó el amor cuando menos lo esperaba Ya soy feliz, ya tengo que cantar Llegó el amor que era lo que me faltaba Aquel invierno de mi alma se acabó Llegó el amor como linda primavera Y nuevamente el jardín se floreció Mi corazón ya no tiene la quimera Que tanto tiempo mi pecho lastimó Llegó el amor, tenía que llegar Ya soy feliz y tengo que cantar La vida tiene sorpresas y alegrías La vida tiene también su sinsabor Cuando se sufre se va la luz del día Y el alma queda con pena y con dolor Hay muchas cosas bonitas en el mundo Pero uno mismo las tiene que buscar Yo ya encontré lo que tanto procuraba El gran amor que jamás he de dejar Llegó el amor, tenía que llegar Ya soy feliz y tengo que cantar La vida tiene que llegar Y el alma queda con pena y con dolor Gracias.